Daye, ordena que nos traigan un poco de leche fría. Madre Sultana. Sultana. Cuando escuché que estaba en el jardín, me dieron ganas de venir. Pasa y siéntate. Deberías haber traído a Marian y a Selim. Ahora les diré. Ya los traen. ¿Mi Sultana? Firial. ¿Acaso me estás siguiendo? No, por alá. ¿Qué es esto? Estás por todas partes. Si vengo es un delito, si no vengo también. Estaba preocupada. No te veías bien. Fui a ver a la madre del Sultana. También llegó él. Tomé un poco de aire y ahora estoy bien. Me alegro oírlo, Sultana. Mañana Ibrahim y Hatice recibirán de invitados al hijo del dux de Venecia y a su hermana. Si vienes, tú te encargarás de la hermana de Gritty. Qué bien. A mí me gusta mucho ese palacio. El señor Leo ya terminó su pintura. Mañana Ibrahim me la mostrará. Dice que le gustó mucho. El señor Leo recibirá una buena recompensa si me gusta la pintura. Su excelencia, el Sultán Suleyman. Madre, te ves hermosa. Gracias, Salá, hijo. Mira, tengo todo lo que quiero aquí. ¿Qué más puedo pedir? Comamos juntos aquí esta tarde. ¿Estás de acuerdo? Mañana, madre. Esta noche estaremos en el palacio de Ibrahim Pasha. ¿De verdad? Como estuve ocupada con los príncipes, ya lo había olvidado. Tengo que arreglarme. Está bien, nos quedaremos. La familia del hijo del dux de Venecia vendrá. Son cosas de estado, no es un evento social. Urem se encargará de la hermana de Gritty. Gracias, Salá, estás bien. Yo estaba muy asustada. ¿Todavía no han encontrado a quien lo hizo? No, aún no. El asesino está por aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo están mis príncipes? ¿Marian? Los extraño mucho. Están bien. Ellos también preguntan mucho por ti. Mi sultana. Llegó quien llama a las desgracias. Dime. Vengo a decirle que su vestido está listo. Qué extraño. ¿Eres tú quien se ocupa de esos deberes? Claro que sí. Solo necesitaba que lo ordenara. Muy bien. Algún día todos encontrarán el camino correcto. Su excelencia, el sultán Suleyman. ¿Cómo me veo? ¿Le gusto? Dígame. Eres mi brillante estrella, mi sol. Estás muy bella. Mis ojos resplandecen. Nos vamos ahora. Hay tiempo. No hay apuro. No hay apuro. Su excelencia, el sultán Suleyman. Su excelencia, tengo el honor de presentarle a mi hermana, Mónica Teresa. A usted también, sultana. Sultán Suleyman. Es un grande honor reconocerla. Mi sultán, es un honor para ella haberlo conocido. Sea bienvenida. Sultán Suleyman. ¿Sultán Suleyman? ¿Sultana? La señora Mónica Teresa habla muy poco nuestro idioma. Yo la ayudaré a que aprenda, sultán. Nos alegra mucho que usted hable nuestro idioma, señora Teresa. Ha encontrado a la mejor maestra. Sultán, si lo desea, podemos pasar a comer. Sultán, si lo desea, podemos pasar a comer. Antes de comenzar a comer, quiero mostrarle la pintura. Bueno, veámosla. ¿Qué le parece, señor? ¿Le gustó? Es muy hermosa. ¿Qué le parece, Hurrem? Estoy sorprendida. Es muy bonita. Ibrahim Pasha, dile al señor Leo que mañana vaya al palacio. Quiero felicitarlo personalmente. No podrá ir, señor. Se fue. Yo lo despedí. ¿Cómo? ¿A dónde fue? A Ruteña. La tierra donde encontró el amor. Lo despedí. ¿Lo despedíste? La tierra donde encontró el amor. Lo despedí. 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 Jurem, sultana, vive en el Haran, ¿cierto? ¿Se casó con el sultán Suleiman? Tuve tres hijos con él. Di a luz a dos príncipes. ¿Qué? ¿Dijo príncipes? Sí, príncipes. Ah. Tenemos tres príncipes. El hijo de la sultana Maidebrán también lo es. ¿El sultán tiene muchas mujeres? Diez, cien, mil mujeres de esclavas, eso dicen. ¿Cuántas mujeres tiene el sultán? Es mentira. No hay mil mujeres. Todos los palacios tienen un Haran. En Venecia, ¿no? No. En Venecia no es así. La iglesia dijo que estaba prohibido. Tu madre es una, y la del señor Gritti es otra. ¿Cómo es eso? Porque mi padre se ha casado dos veces. ¿La iglesia no lo prohíbe? Mi madre está casada por la iglesia, ¿entiende? La madre de Albiceno se casó. Tu padre también ha hecho un Haran. ¿Cómo? ¿A dónde fue? A Rutenia. La tierra donde encontró el amor. Jurem, ¿usted es la sultana reina? No tenemos reina. ¿Cómo te llamas? Sadika. Tú también eres esclava del sultán. ¿No es cierto? Las mujeres del palacio son el Haran de nuestro sultán. ¿Cómo es eso? Yo no lo haría. Yo tampoco lo hago. ¿Qué hay de Ibrahim Pasha? ¿Él también tiene haría? No. ¿Sólo tú? ¿No hay otra? No. Está prohibido. Si así fuera, nos separaríamos. Mi sultana, si usted me lo permite, me gustaría ir al jardín. Bueno, nosotras también. ¡Atención! Ha llegado la hora de partir. Mi sultán, no se vaya. Pase la noche con nosotros. Será otro día, mi hatice. Estoy muy contento por tu recepción a los invitados. Muchas gracias, sultana. Señora Teresa, me gustaría recibirla en mi palacio. Así conocería a mi madre. Ibrahim Pasha, tenemos que conversar urgentemente. No se apresure, señorita Hurrem. En la mañana lo veremos. Mañana hablamos. Camina, Hurrem. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo pudiste? Yo no hice nada. Mi señor. ¿Cómo pudiste? Me traicionaste. No hay traición. Yo estoy enamorada de ti. Soy tu sierva. Y tu esclava. Ya no puedo creerte. No quiero volver a ver tu rostro ni escuchar tu voz otra vez. ¿Cómo pudiste? Ibrahim. Ibrahim. Te prometo que mi corazón solo te pertenece. Soy tuya hasta la muerte. Pepe. Sultana, 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 ayúdenme, a la Sultana Hurrem le pasó algo. ¿Qué tiene nuestra Sultana? No es nada preocupante. Nuestra Sultana está embarazada. ¿Qué dijiste? Está embarazada. Que Allah te bendiga. Nuestra Sultana no dejó pasar ningún año. ¿Por qué estás así? ¿No te gustó? Claro que estoy contenta. Lloro de alegría. Buenos días, Sultana. Buenos días, Daye. ¿Qué le ocurre? ¿Está enferma? No me siento muy bien. Anoche tuve pesadillas. La madre del Sultán quiere verla. Si quiere, le digo que usted está enferma. No, no le diga. Me preparo y voy. Además, tengo que decirle algo a la madre Sultana. Buenos días a todas. Buenos días. Ven, acércate. ¿Pasa algo, madre? Usted me ha llamado. Con Atisa y Maidebran iremos al Palacio de Mármol. Ven tú también. No me siento muy bien, madre. Ayer tampoco te veías bien. ¿Qué tienes? Tengo náuseas. No tengo ánimo. Me mareo. Que te vean las doctoras. Ya me vieron, madre. Me dijeron que estoy embarazada. Que Allah te bendiga. Que resulte todo bien. Es una excelente noticia. Te felicito. Que vengas sano al mundo. Sin ningún problema. Allah quiera. Mi león ya está al tanto. Madre, después de descansar un poco, quiero ir a darle la buena noticia. Está bien. Ahora ve y descansa. Nosotras iremos al Palacio de Mármol. Daya, dile al señor Shekher que prepare los dulces y el charbet. Sírvanlos en el momento oportuno. Con su permiso, madre. Mi sultana, vengo de estar con Nurham. Acaba de salir de la enfermería. Zumbul se era a cargo de ella. Firial, la madre del sultán y la sultana Maidebrán irán al Palacio de Mármol. Después de que salgan, prepara el carro. Yo iré al Palacio de la sultana, dice. Bueno, pero si la sultana Tiz está aquí... Solo haz lo que te digo. Mi sultana lo hago, pero... ¿Por qué vas? Allá no hay nadie. Tengo algo que hablar con Ibrahim Pashah. Tú ven conmigo. ¡Gracias! 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 Mi sultana... Mi sultana... Pase. Ibrahim Pashah. Tú espera afuera. ¿Cómo ordené, Pashah? ¿Qué es lo que sabes? Lo sé absolutamente todo, Gordel. Sé todo. Como tu romance de juventud con Leo. ¿Vino de Rutenia solo para verte a ti? ¿Cómo es que crees en esta calumnia? Este juego primeramente le hace daño a nuestro sultán. ¿No lo sabes? ¿No sabes cómo esta mentira le dañaría el corazón? No gastes tu aliento en vano. Ni mentira ni juego. Esta es la verdad. Verdad que pude escuchar. De la propia boca del señor Leo. Estás mintiendo. Estás haciendo esto para vengarte de mí. Tú no me quieres. No me respetas. Tú eres el demonio. Leo. 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 Ven, Leo. Al final se encuentran, ¿no? ¿Aún lo seguirás negando? La Sultana no tiene la culpa. Fui yo quien la buscó. ¡Vamos! ¡Hablemos de las cartas! ¡De los encuentros en secreto! ¿Tú sabes cuál es el costo de esto? ¿Qué quieres de mí? Tú vas a morir, Hurrem. Apenas salga a la luz esto, el Sultán de inmediato dará la orden de que te maten. Si fuese solo tú, bien, pero también tus hijos. Uno a uno los ahorcarán. ¿Pueden vivir los hijos de una madre así? ¿Sí? No. No. No puede ser. Puede. Lo ordenan la ley y los procedimientos. No hay perdón. Perdóname, Sultana. Debería haberme ido. No te escuché. Ella no tiene la culpa. Ibrahim Pasha. Yo nunca he traicionado a nuestro Sultán. Estoy dispuesta a quemarme en el fuego, pero esto no lo aceptaré. Él es mi amado Sultán. Él es el padre de mis hijos. Yo creía que Leo había muerto. Nadie cree ni escucha nada de lo que estás diciendo. Eres una mentirosa. Infórmenle a los genízaros que nuestro Sultán está aquí. Nuestro Sultán ha llegado. Está esperando en el jardín. Estás mintiendo. Míralo tú misma. ¿Lo viste? Ahora no, señorita Hurrem. Yo jamás miento. Vengan aquí. Este es un veneno muy fuerte. Da resultados de inmediato. En primer lugar, te paraliza. Luego, te explotan los pulmones. Te llega sangre a la boca. Y te ahogas con ella. Ha llegado el momento, Hurrem. No me tengas piedad. Pero perdona a mis hijos. Yo te lo advertí. Recuerda. Come un gran bocado, pero no hables demasiado. Eso te dije. Ahora tu destino está en mis manos. Paya. Déjela ir. Gímateme. Tú cállate. No supliques. Deja de hacerlo. Tú decidirás quién saldrá de esta habitación, señorita Hurrem. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!